Música Música El corazón fuerte afrontará Y sos menos sostenido Problemas en el gran Esa luna no está de mar Si no hay nada Lo difícil levantará Lo difícil levantará Lo difícil levantará Lo difícil levantará No lleva a tu ser más El pecho es el mar, el pecho es el mar El pecho es el divertido, los cuales sonarán El pecho es el mar y los cuales sonarán Y hay que estar tratando de huir Me hacía fuerza para tumbar, el día, el día y el día atrás Y después cuidaré todo lo demás Cuentaré todo lo demás La soledad es la vieja serés Para nuestro futuro Ya, ya, ya Es lo único que hace Vamos ilustinar Marjarlo en la vida ¡Ahhh! ¡No voy a bajar por demás! ¡No voy a hacer hasta algún lugar! ¡No voy a bajar por demás! ¡No voy a bajar por demás! ¡No voy a bajar por demás! ¡Ahhh!!!